Abuela, no, abuela, no, aquí queda nada. ¿Qué pasa? Al fin nos liberamos de los González. No, 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 ¿cómo? Pero... ¿No se iban a quedar más días? De ninguna manera. Feliz cumpleaños, señorita Fernanda. ¡Ay! Perdón. Mi amor, con tanto lío me olvidé de tu cumpleaños. ¡Te amo! ¿Lío? ¿Qué lío? ¿Qué pasó? Te lo contaremos después que se vaya esta gente. No, pero yo no quiero que se vayan. ¿Mamá? ¿Nona? ¿Familia González? Escúcheme, por favor. He esperado cumplir 18 años para darles una noticia. Joel y yo estamos muy enamorados y nadie nos va a separar. ¿Oyeron bien? Nadie nos va a separar. A ver, ¿dónde está mi princesa? ¡Fernanda! Hola, papá. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Estaba besando a mi enamorado. ¿Enamorado? ¡Ja, ja, 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 ya entiendo. Todo esto lo hace para llamar la atención. Hijita, tú estás muy afectada por la separación de papi y mami, ¿no? Y crees que besando a este muchacho se van a arreglar las cosas. Pero no te preocupes. No te preocupes porque papi y mami van a regresar. Isabela, no digas nada porque si no la bebes se va a poner más rebelde. No, 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 no. No, papá, te equivocas. Yo amo a Joel. ¿Pero cómo vas a amar a eso? ¿Perdón? ¿Perdón? Mi hijo es un muchacho maravilloso y su hija se muere por él. ¿Escucharon? Fernanda está enamorada de Joel. Hace meses que son enamorados. Ah, ¿no lo sabían? ¿Cómo que tú lo sabías? Mi hijo y yo tenemos una muy buena comunicación. Evidentemente ustedes no. ¿Así que es verdad, Fernandita? Sí, papá. Joel es el amor de mi vida. Pero... ¿Pero qué futuro vas a tener al lado de este tipejo? Mi amor, un rato. Querido sobrito, con mucho respeto ante usted me presento y digo... A su hija nunca le va a faltar nada. Porque yo me voy a encargar de mantenerla con mi arte. ¿Qué arte? Soy músico, Dios lo bueno. ¿Sí a la familia? ¡Dame el favor! Tú eres un bueno para nada, igual que el resto de tu familia. Oye, no le permito que se exprese así. Pizcacha estreñida. Respeto, guarda, respeto. Ustedes mandaron a este tipejo a enamorar a mi hija. ¿Quieren que Fernandita lo saque de miso? Déjale hacer estupidez, ella. Se acabó. Yo voy a hacer una denuncia. Voy a demandar a este muchacho con cara de pez... ...por enamorar y seducir a una menor de edad. ¡A ti por inmoral, por sinvergüenza, por sacarle la vuelta a tu mujer! ¡Ay, eso es! ¡Usted me baja el tono! ¡No! ¿Yo no te metes con mi mami, ya? ¡Basta! ¡Dejen de gritar! ¿Pibó? ¿Su coñac, madame? No. Acompañan los González a la puerta. No es necesario, Pipo. Conocemos muy bien el camino. Yo me voy con ellos. No vas a ningún lado. Nona, ya soy mayor de edad Mientras vivas en mi casa, acatarás las reglas De ahora en adelante, quedas terminantemente prohibida de ver a Joel No me puedes prohibir que vea a mi enamorada Pero yo sí, porque soy tu padre Que mi amor, no les hagas caso, vienes conmigo Joel, no hagas problemas y vamos a la casa ¡Vamos! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me van a separar de él, ¿me entienden? ¡No me van a separar de Joel! ¡Dios! Buenos días, buenos días familia Ah, hola papi ¿Qué le pasa a la monga? Una desgracia, Nicolás ¿Qué? ¡Tu hermana está enamorada de Joel! Ya lo sabía, se los dije a todos el año pasado Que vamos a desayunar Ah, tengo hambre ¿Está malditos, Peter? Isabela ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias!